Buenas, continuamos con la gestión de la vida de nuestro personaje. En esta parte del vídeo vamos a darle digamos de comer y hacer que pierda vida con el paso del tiempo. Vamos a añadir el objeto que le da vida. Se trata de un modelo de un triángulo de pizza. Vamos al menú File Append y elegimos el fichero pizza.blend que tenéis dentro del zip enlazado en los comentarios. Voy a su carpeta de objetos Object y elijo Pizza. Pulso el botón Append Link para que se incluya. Como aparece encima del personaje, en el origen, lo aparto un poco hacia la izquierda tirando del gizmo. Como todos los objetos es por defecto de tipo Static, no se simula. Para no chocar con él, me voy a la pestaña de física y activo Ghost para que no reaccione a las colisiones, aunque sí podrá detectar colisión con el personaje. Voy a añadirle la lógica para que detecte la colisión con el avatar y se produzca un sonido, el trozo de pizza desaparezca y aumente la vida. Necesito ponerle lógica a la pizza, pues para que desaparezca, utilizando el actuador Edit Object en modo End Object, debe hacerse desde el mismo objeto que desaparece. Además, si voy a tener muchos trozos de pizza por ahí, sería inviable conectar todos con ladrillos lógicos al avatar para informarle. Podría detectarlo por su material, pero voy a hacer algo más elegante. La pizza va a desaparecer y enviar un mensaje al avatar. Los mensajes es la mejor forma de comunicar los objetos. Con la porción de pizza seleccionada, le añado un sensor Collision. Para que detecte solo al personaje protagonista y no desaparezca al tocarla a otros objetos o personajes, voy a dejar el sensor Collision en modo propiedad y pongo en propiedad Prota. Esto hace que solo se active al chocar con un objeto que tenga esta propiedad. Selecciono ahora el avatar y en el editor lógico abro el panel de propiedades N y le añado una propiedad de nombre Trota. Da igual el tipo. Basta con que tenga una propiedad con ese nombre. Cierro el panel N y vuelvo a seleccionar la pizza. Pongo un actuador mensaje con nombre Pizza donde puedo elegir un destinatario y un asunto. Si no pongo destinatario, se envía el mensaje a todos los objetos. Elijo el avatar que es el interesado. Le pongo de asunto Pizza. Es importante fijarme en cómo lo he escrito porque las mayúsculas y las minúsculas importan. Añado también un actuador Edit Object en modo Edit Object. Es digamos la autodestrucción de la pizza. Conecto sensor y el primer actuador y luego el controlador creado por Blender y el segundo actuador. Podría poner el sonido de comer aquí. Esto es un error frecuente. Un objeto que desaparece no puede producir un sonido en el momento de desaparecer porque se destruye el objeto y por tanto el actuador y deja de sonar el sonido. Lo pondremos en el personaje protagonista. Selecciono otra vez el avatar y maximizo la ventana del editor lógico. Hago que solo sea visible el estado 16. Añado un sensor mensaje de nombre Come Pizza y asunto Pizza. Escrito exactamente igual que en el actuador de la pizza. Este sensor escucha los mensajes de su asunto Subject dirigidos a este objeto o a todos los objetos. Si el asunto está en blanco escucha o se activa con todos los mensajes que llegan al objeto. Añado un controlador And. Añado un actuador Property de nombre Suma 40. Es lo que vamos a sumar con la pizza a la vida. Modo Add. Propiedad Vida con valor 40 para que aumente la vida por esa cantidad al tomar la porción de pizza. Conecto sensor y controlador. Controlador y actuador. Añado también el actuador Sound para el sonido de comer la pizza. Le pongo por nombre Come y cargo el archivo comer.wav. Pongo el modo Play End para que se reproduzca hasta el final aunque cese la condición de activación. Si ahora doy a salvar el fichero, empaqueta ya este archivo. Desde que le pedimos que empaquetara los archivos, ahora cada vez que salve va a hacerlo con todos los nuevos, incluso con los equivocados. Esto es mejor hacerlo al final del proyecto para no ir llenando el archivo Blender de cosas que a lo mejor no usaremos más tarde. Conecto el nuevo actuador al controlador. Vamos a probarlo. Minimizo el editor y lanzo el Game Engine P. Al acercarme a la pizza, esta desaparece, suena el audio y me sube la vida a 140. Supongamos que no permitimos más que 100 de vida. Hay que limitarla. Escape. Vuelvo al editor lógico y lo maximizo. Para comprobar si vida ha pasado de 100, en lugar de un sensor Property en modo Interval, vamos a introducir un sensor de cambio de propiedad y un controlador Expression. Añade un sensor Property de nombre Comprueba Vida. En modo Change, cambiado y propiedad Vida. Se activará siempre que cambie el valor de la propiedad. Nos servirá más tarde para la barra de vida en el siguiente vídeo. Añade un controlador Expression. Este tipo de controlador me permite poner una expresión lógica, una condición, usando propiedades del objeto y nombres de sensores conectados a él. Escribo Vida mayor que 100. Se activará cuando Vida pase de 100. Añade un actuador Property de nombre Pon100 y tipo Asignar con la variable Vida y valor 100. Conecto sensor y controlador, controlador y actuador. Con esto limitamos la Vida a 100. Por último, vamos a hacer que el personaje, si no come, muera, básicamente que vaya perdiendo algo de vida con el tiempo. Añade un sensor Always de nombre Gasto y activo esta casilla, que significa que produzca eventos positivos o verdaderos de forma periódica. Eso lo tienen todos los sensores. Establezco el periodo en fotogramas aquí, donde pone Freck. Añado, por ejemplo, que cada dos segundos, 120 fotogramas, produzca un impulso positivo. Vamos a restar uno de la vida. Esto nos daría 200 segundos de vida si no sufrimos daño. Algo más de tres minutos. Añado un controlador And. Añado un actuador Property de nombre Gasto y le pongo modo Add, propiedad Vida y valor menos uno para que reste uno. Conecto la cadena Sensor, Controlador y Controlador Actuador. Minimizo el editor lógico. Selecciono la porción de Pizza. Lo interesante de encansular la lógica en cada objeto es que si ahora yo hago una copia de este objeto, por ejemplo, Alt más D, copia enlazada, después pulso la tecla Y para colocarlo según esa dirección, muevo el ratón y pulso botón izquierdo para confirmar, la copia incluye toda la lógica necesaria y tengo a todos los efectos otro objeto completamente funcional. Ya veremos también que el objeto con todos sus labrillos lógicos se puede crear desde una capa oculta. Probamos el nivel pulsando P y vemos que podemos recoger las dos pizzas sin aumentar de 100 la vida y que vamos perdiendo poco a poco esa energía. Escape. Salvamos el fichero Control más S y confirmar en minijuego02.blend. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.